La señora Rosiquis, autor. Muchas gracias por su intervención. Nosotros le plantearemos algunas cuestiones que nos preocupan y que nos ocupan. Empezar con una cuestión de actualidad, que no es únicamente europea, pero también el Black Lives Matter. Hay que tomar ejemplo de las movilizaciones antirracistas masivas que están teniendo lugar en todo el mundo, con especial atención en los Estados Unidos, y en esto la coherencia creemos que debe ser primordial. Nos preguntamos qué va a hacer el Gobierno español para acabar con la violencia policial en los Estados Unidos, pero, sobre todo, qué va a hacer con la violencia policial en la Unión Europea y en el Estado español. Aquí la policía también ha matado personas por racismo y los gobiernos españoles quizás no lo han potenciado tanto como Trump, del mismo modo, pero sí que han hecho oídos sordos y han permitido que se siga perpetuando el racismo institucional. Vamos a ver, ha expresado una cuestión que efectivamente esto de que ha matado por racismo estará en los tribunales, supongo. Estará testificado por los tribunales porque si no, no es cierta. Y si no es cierta, como es ofensiva, haremos que desaparezca del diario de sesiones. No me gustaría que desapareciera del diario de sesiones. Pues desaparecerá. Pues no, que conste en acta que no cuenta con mi posición a favor del respeto. Y si quiere, la próxima vez vengo con un listado de personas que se han matado por racismo institucional. Bueno, parece que no podemos decir nada y que la libertad de expresión también se viola aquí. Pero, en todo caso, me gustaría seguir porque hay demasiadas cuestiones que nos preocupan y que queremos poner sobre la mesa. Y sigo, si me permiten, y puedo continuar con tranquilidad. Gracias. De acuerdo. En ese sentido, también nos gustaría poner sobre la mesa que hay que hacer una apuesta clara por la cooperación, poniendo el foco en la sanidad y educación. Y hay algo que nos preocupa especialmente, que es el acceso al tratamiento del COVID-19. En el momento en que tengamos la vacuna que estamos esperando, nos gustaría tener claro que las relaciones exteriores irán orientadas a conseguir que todas las personas, sin excepción, puedan acceder a esta vacuna. Esto sería tanto por justicia social como por motivos científicos. En tercer lugar, también nos gustaría poner sobre la mesa que hay que empoderar a las entidades de cooperación territorial europea y las redes de cooperación territorial para que gestionen directamente los fondos europeos. Estos fondos deberían ir de la Comisión Europea a las redes sin pasar por las autoridades centrales de los estados. Esperamos también que estén de acuerdo con ello. Y, por último, acabar con una cuestión que ya ha comentado también mi compañera de Bildu, que a nosotros también nos preocupa, que es que hay que poner atención en los territorios fronterizos para remover los obstáculos jurídicos y técnicos que dificultan una gestión integrada de problemas comunes. Hay que tener presente que la gestión de las fronteras durante la crisis ha obviado esta realidad, más allá de permitir el paso de los trabajadores transfronterizos. Además, sí que nos gustaría haber contado directamente con la gestión de las comunidades autónomas de forma coordinada, porque, al fin y al cabo, son las comunidades autónomas quienes conocen perfectamente la situación y las necesidades de estos territorios. Y parece que no han contado con ellas. Muchas gracias. Muy bien, señora Rosique. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos en Común, Podem Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asamblea. Unidas Podemos en Común.